Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, de la Avellaneda, Herli, está transmitiendo el programa Una Cita con Jesús. Hoy, primero de abril del del veintidós, amén, estamos en vivo y escuchando y esperando que Dios nos hable en esta noche, amén. Estamos contentos porque podemos hacer este programa desde aquí, amén. Para todas las naciones. Por eso Dios los bendiga grandemente en esta noche. Bueno, antes de ir a una reflexión de la palabra de Dios, quiero darle a mi hija que nos regale una hermosa alabanza. Ana Belén. Nos saluda, Padre Señor. Y bueno, esta alabanza que, bien, se titula a ti, ¿te hace falta algo? Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, Señor. Mira, aquí te hace falta algo, no te digas lo contrario, cuando sabes que es así. Chona, no puedes evitarlo, porque ha sido necesario el poder de Cristo en ti. Necesitas tanto del amor de Dios, que hace falta la ventura de su voz, la ventura de su voz, la ventura de su voz. Chona, no puedes evitarlo, porque ha sido necesario el poder de su voz, la ventura 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 de su voz. Chona, no puedes evitarlo. Chona, no puedes evitarlo, porque ha sido necesario el poder de su voz, la ventura de su voz, la ventura de su voz. Chona, no puedes evitarlo, porque ha sido schöne de su voz, la ventura de su voz, la ventura de su voz, la ventura de su voz. Mira, así te hace falta algo, no te digas lo contrario, cuando sabes que es así. Hermosa alabanza, gloria a Dios, le damos gracia al Señor por esta hermosa alabanza, gloria a Dios. Siempre algo te hace falta en tu vida, te hace falta la presencia de Dios en tu vida. Quiero compartir en esta noche una palabra que se encuentra en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Finalmente sé todo de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordioso, amigable. Amén. Acá nos está dando Dios un hermoso consejo. Que seamos de un mismo sentir. Aquello que nosotros conocemos a Cristo, que estamos asistiendo a una iglesia cristiana, tenemos que ser de un mismo sentir. Amén. Tenemos que ser amigables. Y acá hay un consejo hermoso. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le das bendición. Amén. Amén. Nosotros tenemos orden de bendecir. Tenemos orden de parte de Dios de bendecir, no de maldecir. Si alguien te hace mal, no le pagues mal por mal, sino pagarle con un bien, orando por ellos, por aquellos que nos persiguen, ¿no? ¿Por qué? Mirá qué bendición es esta palabra. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tenemos que hacer? Si amamos a la vida y ver días buenos, ¿qué tenemos que hacer? Refrene su lengua del mal. Amén. Refrene ese pensamiento de mal, esa lengua de mal. Que todo lo ve en negativo, que estoy mal, que las cosas me van mal, que me voy a enfermar, que todo no me va bien. Que fregne su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaños. Amén. Si queremos ver días buenos. Apártese del mal y haga el bien. Apártese del mal y haga el bien. Qué consejo de parte de Dios, ¿eh? Y después, ¿qué dice? Busque la paz y sígala. Tenemos que buscar la paz en nuestra vida. Tener tranquilidad. Porque los ojos del Señor están sobre lo justo. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra, contra aquellos que hacen el mal. Amén. Por eso que es muy importante, queridos hermanos, tener un pensamiento en positivo. No preocuparse por nada. No pensar mal. No criticar porque todas las cosas están caras, que el gobierno está mal. No, tenemos que confiar en el Señor. Los cristianos no confían en el hombre. Ni confían en la política, ni se aferra al gobierno, sino que se aferra a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios. Y ese es el deseo de Dios para ustedes en esta noche. ¿Ven? Siga la paz. Busque la paz. Que prende su lengua del mal. No hablando negativamente, sino hablando en positivo. Diciendo, Señor, Señor, yo sé que tú me vas a bendecir. Señor, yo sé que tú me vas a prosperar. Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Señor, yo sé que mi familia va a estar bien. Mi casa va a estar bien. Mis negocios van a estar bien. Esa es la forma cristiana de hablar. En positivo. Porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Se renueva la misericordia de Dios. Confiemos en el Señor, hermano. No pensemos cosas malas. Dejemos de pensar cosas negativas. Sino que pensemos que Dios tiene un propósito. Porque la palabra dice y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme a su propósito son llamados. Cada uno de nosotros hay un propósito de parte de Dios. Fuimos llamados para tener éxito en la vida. Fuimos llamados con el propósito de agradar a Dios y de que las cosas nos vayan bien. Y este es el mensaje para ti, amigo, hermano, que me estás viendo en estos momentos. Confía en el Señor. Confía en Él y Él hará. No desmayes, no te afanes, no te preocupes. Y no ocuparte de agradar a Dios y de confiar en el Señor. Porque siempre que hubo pruebas, siempre que hubo luchas, siempre que hubo tormentas, Jesucristo está en la barca de nuestro corazón poniendo sosiego y bonanza a las tormentas que nos azotan cada día. Te aliento, amigo, te aliento, hermano. Confía en Dios. Apartá tu lengua del mal. Haz el bien. Y no maldiga, sino bendecí a los hermanos. No pagué mal por mal. Amén. Sino pagá ese mal con un bien. Amén. Por eso le damos gracias por esta palabra. Bueno, esta es la palabra, la pequeña reflexión de esta tarde. A ver, hijo, a ver, que... Sí, amén. Que noticia hay. Amén. Sí, acá nos están escribiendo varios que se conectaron. Gracias, Señor. Acá mi amiga especial, que la amo tanto a mi amiga, Evangelina. Dios te bendiga. Adelante, Evangelina. Que la victoria es tuya. Tomá la victoria en tus manos, porque el Poderoso está contigo. Amén. Sí, eso es una palabra de bendición para vos, amiga. Vamos, no me recaigas. Que lo mejor está por venir. Sí, amén. Eso dice, bendiciones para ustedes. Amén. Bendiciones para vos, querida amiga. Te amamos muchísimo. Tanto a mi familia como yo te amamos. Gracias, Señor. Acá también dice mi hermana Silvana Mosso, dice... Aleluya. Nuestra querida amiga también, hermana tan amada también. Amén. Silvana Mosso dice, paz y abundantes bendiciones, amados hermanos. Sí, señor. Amén. Preciosa alabanza, Anita. Recién estuvo alabando al Señor, mi hermana Ana, estuvo cantando, ¿no? Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, Silvana. Te queremos muchísimo. Amén. Sí. Esa siempre fiel esa, ¿eh? Gracias. Ana Casas dice, bendiciones, dice esa recién estuvo cantando, recién y ahora está mirando la transmisión, ¿eh? Y bueno, por el abrazo, me fue los comentarios. Y bueno, le damos gracias al Señor y también quiero dar una noticia, ¿no? Tenemos esta reunión en los días sábados a las 17 horas. A donde está ubicada nuestra iglesia, en la calle Casa Aradilla 2132, entre Magal y Perré. Amén. A una cuadra de Caminos que da albegrano. Y los colectivos que están cerca son el 295, el 4. Después tenés el 178, letra C, el 85, la G, la I, y el 373. ¿Amén? Y también tenés el 100 número 3 que te deja en Salta el Camino de Belgrano. Por eso que te invitamos, amigo, amiga, hermano, a que nos visite, que nos venga a congregarte en nuestra iglesia los días sábados 17 horas. Amén. Gloria, ya tenemos unos puntos maravillosos, tenemos alabanza y palabras de aliento, palabras que fortalecen el otro espíritu. Por eso le doy gracias al Señor porque nos brinda este medio de poder llegar a ustedes por un mensaje conciso, preciso y corto. Amén. Pero necesitamos hablar mucho sino decir que Cristo te ama y cómo te ama el Señor. Te ama de una manera especial porque la palabra dice porque de tal manera vos Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le quede no se pierda más tenga vida interna. Amén. Porque yo miro Dios a condenar el mundo a ser salvo por él, salvo por su amor y su misericordia. Bueno, le damos gracias y vamos a orar, vamos a orar pidiendo una bendición para todos mis hermanos que me están viendo y hermanos y amigos que nos están viendo en este momento. Padre, le doy gracias porque nos da la oportunidad este momento de anunciar tu palabra y de poder orar por los necesitados. Oramos por aquellos que están afligidos, angustiados, enfermos, que están postrados en una cama, que están en un hospital. Oramos por ellos porque tú los libertes, Señor, porque si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquellos que están enfermos, ahora, aleluya, lo declaro libres, sanos, para la gloria de tu nombre, Señor. Pedimos de una manera muy especial por mi hermana de Marcelina que tu mano de poder, tu mano de unción toque su vida de una manera muy especial y que ella puede dar testimonio que tenemos un Cristo poderoso, un Cristo que hace minado. Padre, le pedimos por Silvana, por su esposo, por su vida, por su familia, por Marcela Escobar, por su familia. Pedimos por todos los hermanos, pedimos y oramos por los consiervos, el pastor que están pasando quizás momentos de lucha, de prueba, que tú nos liberte para la gloria de tu nombre. Le damos gracias, Señor, porque tú nos diste la oportunidad de predicar tu palabra en esta noche. en el nombre de Jesús. ¿Hay algo más de alguno? Sí, amén, amén. Amén, acá recién me muestra que están conectados, que nos están viendo del Ministerio de Refugio de Adulam, de la Iglesia de Pastora Mierta Calabajal. Ah, que Dios bendiga a mi hermana, pastora él. Dios bendiga, a su esposo, mi hermano Rodolfo. Que Dios le bendiga de gran manera. Dios le bendiga, sierva del Señor. Gracias, Señor. Qué alegría, después de tanto tiempo que nos lo vemos. Amén. Amén, que Dios bendiga su vida y su ministerio y su iglesia. Le mandamos mucho cariño, amén. Amén, le damos gracias, Señor. Bueno, te recuerdo los días de reuniones, día sábado, 17 horas, en la calle Casa de la Vigia, 21, 32, entre Magal y Ferré, y los colectivos que te acercan a nuestra iglesia sobre el 295, número 4, el 178, letra C, el 85, la I o la G, y el 100, número 3. Amén. Que Dios te bendiga y bueno, ya el próximo programa ya estará mi esposa trayendo la poderosa palabra de Dios para ustedes. Que Dios me la bendiga y hasta el próximo programa con el programa Una Cita con Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.